Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Hago mías las palabras del presidente de la comisión en el sentido de todas aquellas personas que han participado, tanto respondiendo como responsables de diferentes grupos, como de todas aquellas personas que a título personal nos han hecho llegar todas sus inquietudes respecto a las soluciones que se le podía dar a España en el futuro. Dicho lo cual, yo creo que hay que decir en estos momentos que España hoy está en otra cosa, porque es verdad que se ha hecho esta comisión, pero es verdad que no se ha hecho nada para tener un plan B para el momento actual. Y el momento actual es el que le preocupa al conjunto de los españoles. Les preocupa qué pasa con el rebrote que tenemos en estos momentos. Les preocupa qué está pasando con todas aquellas personas que habían puesto en marcha su actividad y que ahora la tienen que volver a parar. Les preocupa un sector importantísimo como es el turismo al que no se le está dando solución y es un problema grandísimo en este país a pesar de lo que diga el ministro Garzón. Y nos preocupa porque en estos momentos, como bien ha dicho el señor Mazón, aquí se ha hablado en muchas generalidades. Hay cuestiones que pueden ser para varias legislaturas. Son programas intensos de gobierno, pero no estamos resolviendo el problema de hoy de los ciudadanos españoles. Que hay muchos que no saben si pueden o no pueden salir a la calle, si se van a contagiar o no, si se contagian, ¿qué ocurre? Y si ocurre, ¿qué ocurre con sus familiares? Y eso a día de hoy no se sabe. Y hay muchas personas que hoy están cerrando y bajando otra vez la persiana y a eso no les ha dado ninguna solución. Si a eso le sumamos que queremos meter en la comisión el sesgo ideológico que hacía referencia al presidente, pero evidentemente cuando se mete un sesgo ideológico como se hizo el ataque foribundo a la enseñanza concertada, enseñanza que forma parte del sistema público español, pues evidentemente se está pidiendo a gritos que no se pueda apoyar algunas de las propuestas. Y en ese sentido es lo que ha buscado el Gobierno, el Partido Socialista y Podemos. Y sí, me gustaría irme esta tarde aquí sabiendo cuál es la posición, espero que el portavoz o portavoz del Partido Socialista diga cuál es la posición del Partido Socialista con la reforma laboral. ¿Se va a modificar? ¿Se va a cambiar? ¿Se va a hacer algo con la reforma laboral? ¿Sí o no? Podemos dice que sí, ya le he oído, pero es que usted creo que ahora pintan bastante menos de lo que pintaban ayer. Y por lo tanto, me gustaría saber, por eso no me dirijo a usted, me dirijo al Partido Socialista. Señora portavoz, ¿dónde se va a salir usted o quién saldrá del Partido Socialista? ¿Se va a derogar íntegramente la reforma laboral como se hizo en aquel papel que supongo que ya está en la papelera con el que quisieron engañar a Bildu y a Podemos? ¿Sí o no? A ver si esta tarde nos enteramos. Muchas gracias.